¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré cuando crezca yo? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Esto solo lo sabe Dios Serás policía, eso te gustaría Ser un bombero o quizás un torero Un gran futbolista o tal vez un artista Todo eso tú puedes ser ¿Tú quisieras ser como fue tu abuelito? ¿O quisieras ser un gran general? ¿O quisieras ser como aquel soldadito Que en un cumpleaños te vio tu papá? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré cuando crezca yo? ¿Qué serás? ¿Qué serás? Esto solo lo sabe Dios Serás un piloto que corre en su moto Ser presidente o un soldado valiente Ser un marchista o tal vez violinista Todo eso tú puedes ser ¿Tú quisieras ser como aquel gran maestro? En la escuela todo se pudo enseñar ¿O quisieras ser un muchacho modesto? Y a toda la gente poder ayudar ¿Qué serás? Que serás, que serás Que serás, que serás Que serás, que serás Esto solo lo sabe Dios ¡Suscríbete al canal!